Ay Y de nuevo para ti Los navidades de San Martín ¡Epa! Cumbia mexicana, cumbia mexicana Cumbia mexicana solo pa' bailar Cumbia mexicana, cumbia mexicana Cumbia mexicana solo pa' gozar Los bailan en Colombia en todos los bailes También en Argentina como los menean Como los bailan en Nueva York Y también Los Ángeles al ritmo del tambor Y de mi acordeón Cumbia mexicana, cumbia mexicana Cumbia mexicana solo pa' bailar Cumbia mexicana, cumbia mexicana Cumbia mexicana al ritmo del tambor Y este es el sabor Y hasta Los Ángeles, California Hoy te revilla Y como suena Raúl ¡Qué sabor! ¡Epa! Cumbia mexicana, cumbia mexicana Y el acordeón sabanero Cumbia mexicana, cumbia mexicana Cumbia mexicana solo pa' bailar Cumbia mexicana, cumbia mexicana Cumbia mexicana solo pa' gozar Como bailan en Colombia en todos los bailes También en Argentina como los menean Como bailan Nueva York Y también Los Ángeles al ritmo del tambor Y de mi acordeón Cumbia mexicana, cumbia mexicana Cumbia mexicana solo pa' bailar Cumbia mexicana, cumbia mexicana Cumbia mexicana al ritmo del tambor Cumbia mexicana, cumbia mexicana Cumbiando el mundo Dale like y comparte nuestros videos No olvides activar la campanita Para seguir cumbiando el mundo Nos vemos en el próximo video Hasta la vista amigos Hasta la vista amigos